Hola, mi nombre es Erika Berenice Fernández Valdés, licenciada en terapia física, adscrita al CRISPR. El día de hoy te vamos a hablar de la importancia de los ejercicios en el paciente posoperado de cáncer. Vamos a hablar de los ejercicios en las 24 y 48 horas después de la cirugía de mama. El primer ejercicio que nosotros vamos a hacer, le vamos a solicitar al paciente que cierre y abra su mano. ¿Esto para qué nos va a ayudar? Para mejorar la circulación del sistema linfático y con estos movimientos vamos a ayudar a que la inflamación disminuya. Posteriormente de este ejercicio le vamos a pedir al paciente que doble y estire su muñeca. Esto también para mejorar la movilidad de mano y ayudar al bombeo tanto del sistema linfático como del sistema circulatorio. Vamos a realizarlo durante 5 repeticiones y después le vamos a pedir al paciente que suba y baje su brazo estirando el codo. En algunos casos por la cirugía puede ser que no lleguen a completar el movimiento pero es importante que lo realicen y cada día traten de llegar y extender más su brazo. Posteriormente le vamos a pedir al paciente que baje su brazo y que doble y estire su codo tratando de que su mano toque el hombro. Igual lo vamos a hacer por 5 repeticiones. Posteriormente vamos a bajar su mano y su brazo a lo largo del cuerpo y le vamos a pedir que abra y cierre. Igual durante 5 repeticiones. Es muy importante que estos ejercicios se realicen porque esto va a ayudar tanto a que disminuya la inflamación como el dolor y nos va a ayudar también a que más rápido el paciente se recupere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!